Este es un festival que desde luego crece porque ya es más que un festival para venir a visionar documentales. Con el tiempo se ha ido produciendo una deriva cada vez más sugerente hacia otros ámbitos. Este es un festival en el que hay formación para jóvenes, jóvenes que nos visitan no solo de la isla, de toda Canaria, jóvenes que se desplazan de otros lugares del mundo a participar en este festival, a aprender. Un festival que ofrece distribución de cine, un festival que ayuda a financiar proyectos de ideas que a veces son ricas en imaginación y escasas en recursos económicos y que encuentran aquí un lugar y un momento feliz para poder encontrarse y convertir aquella idea en un proyecto que se convierte en película y que en algunos casos, como también en esta edición, podremos comprobar, podremos visionar aquí. Y este festival también es, y lo hablo a veces con mis amigos y me comentan y lo comento, o intento convencerles e invitarles a que vengan. Les cuento que este es un festival de emociones y de sentimientos. Probablemente dos elementos que nos hagan sentir más humanos a veces que el propio raciocinio. Y digo que es de emociones y es de sentimientos, porque aquí no hay personajes ficticios, los personajes son reales. Y nos ayudan a tener una visión y probablemente agitar esa visión que tenemos a veces egocéntrica del mundo. De hecho, a veces también les digo a mis concejales, a mí mismo, la necesidad de venir a este festival, de pasearnos por esta sala para ayudar a romper a veces la parte de embrutecimiento que tiene la gestión política.